La ciencia puede ser vista como una actividad cuyo instrumental de acción está compuesto por pensamientos teóricos, exámenes y métodos sistemáticos de investigación. Estos instrumentos son utilizados para producir y desarrollar un cuerpo de conocimiento con el fin de describir, explicar o comprender una parte o un objeto de la realidad. La información y las ideas que pueden producen los miembros de la comunidad científica son tentativas y abiertas al debate. Esto significa que pueden ser aceptadas o descartadas a la luz de nuevas pruebas o argumentos. Cuando denominamos como científico una afirmación a un razonamiento o una investigación, damos a entender que tiene algún tipo de mérito o que es especialmente confiable. En el mundo actual es un tipo de conocimiento que posee capacidades especiales. Estas cualidades permiten transformar en legítima y justificable toda una afirmación. Dentro de los tipos de ciencia encontramos los inductivistas, que plantean que las observaciones realizadas le permitirán establecer enunciados verdaderos acerca de cómo son los objetos del mundo. Plantean que la ciencia comienza con la observación. Lo que consideramos evidente depende y tiene mucho que ver con nuestra educación, prejuicios y cultura. Se cree que dos observadores ante un mismo objeto verán lo mismo. La experiencia visual que tiene un observador cuando ve un objeto depende de sus expectativas. El gran conflicto que ha surgido es que no es simple observar porque la realidad es muy compleja. Surgieron con posterioridad los falsacionistas, que plantean que la teoría guía a la observación. La observación es guiada por la teoría y que además la presupone. Las teorías se construyen con conjeturas o suposiciones que el hombre crea intentando explicar el comportamiento de algunos aspectos del mundo. Para que una teoría sea falseable debe ser establecida y precisada con claridad. No puede ser vaga o indefinida. Para esta concepción las teorías deben ser falseables. Si no lo son, no son ciencia. El objetivismo plantea que los datos del conocimiento tienen propiedades y características que trascienden a las creencias y los estados de la conciencia de los individuos que los concibieron. Los relativistas niegan la existencia de un criterio universal e histórico por el cual una teoría puede ser juzgada. Lo que se considera mejor o peor con respecto a las teorías científicas varía de un individuo a otro y de una comunidad a otra. El conocimiento se entiende en términos de las creencias sustentadas por los individuos. Un paradigma es un conjunto de logros científicos universalmente reconocidos que por un tiempo van a promover una concepción del mundo, un modelo para mirar y preguntarse sobre la realidad. Las teorías científicas son concebidas como estructuras complejas que nacen y adquieren sentido en una situación determinada. La revolución es el abandono de una estructura teórica para comprender el mundo y su reemplazo por otra, siempre incompatible con la anterior. Existen tres paradigmas, el positivismo, el materialismo histórico o conflictivista y el interpretativo o hermenéutico. Los postulados de cada paradigma encontramos lo que es el positivismo, que tiene su origen en la concepción naturalista de la ciencia. Plantean la unicidad de la misma, ya que tiene que existir una sola manera de hacer ciencia, la existencia de una realidad objetiva, la validación empírica de las afirmaciones, ya que deben ser constatados con los hechos de la realidad. Pero plantean también que la ciencia es un conocimiento objetivo, planteando que el observador debe ser neutral. Los conceptos científicos siempre deben ser precisos, por ello que el lenguaje científico también debe serlo. El materialismo comparte el postulado del positivismo acerca de la existencia de una realidad objetiva, pero plantean que la realidad es conflictiva, no ordenada. No hay neutralidad valorativa y el conocimiento puede ser considerado científico si genera una praxis transformadora de la realidad. El concepto interpretativo o hermenéutico sostiene una comprensión diametralmente opuesta a la del positivismo, ya que interpretan y comprenden al actor social desde su punto de vista. Existen diferencias de tipos entre las ciencias sociales y las naturales y hay una ausencia del lenguaje univoco. En este paradigma los sujetos sociales constituyen y reconstituyen la realidad en la que participan. El actor humano la crea y la recrea en base a los procesos vividos en el acontecer histórico. El desarrollo de la ciencia ha sufrido grandes modificaciones a partir de la concepción griega, ya que en Grecia encontramos un esfuerzo sistemático del hombre para acceder al conocimiento verdadero, para encontrar explicaciones racionales y por justificar las afirmaciones que realizaban. El pensador griego busca discutir el conocimiento cierto y seguro del hombre. Aristóteles le diferencia dos grados del saber, las experiencias y las ciencias. Para entender la ciencia hay que tener en cuenta los fenómenos naturales y en la base del conocimiento existen principios en la ciencia, en la que se conocían por una especie de intuición y se podían deducir otras verdades usando leyes o razonamientos de la lógica proporcionada. La observación para Aristóteles se ubicaba en un lugar importante. El contexto del pensamiento clásico es interesante al pensar cómo la forma de vida de los griegos influyó en este tipo de pensamiento. La convivisión permitía relacionar los distintos aspectos y grados del saber. Esto se entendía que perfeccionaba al ciudadano del estado. La concepción medieval continúa con la conmovisión deductivista con su base en el teocentrismo, ubicando la teología en la cúspide del conocimiento. Se da lugar al ius naturalismo que tendrá importancia en la conformación del derecho y su estudio. El ius naturalismo teológico es una concepción que en el derecho supone que éste debe formarse sobre el abrace de un derecho natural compuesto por principios morales cuya fuente es Dios. El pensamiento de la Edad Media se caracterizó por un oscurecimiento. Es un periodo de transición en el que se van sentando las bases del pensamiento científico moderno a través de la reflexión entre lo teológico y lo racional. El único saber legítimo es aquel que se vincula al orden establecido por Dios. Las fuentes se obtienen a través de los textos religiosos, por esto desaparecen los escritos que no son acordes a la cristiandad. La creación de estos centros de pensar que se dieron con los primeros surgimientos de las universidades contribuyen a la gran ruptura del sabre cristiano, ya que fue inevitable que fluyeran otros tipos de preguntas sobre el conocimiento. La concepción moderna de las ciencias plantea que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento cierto, seguro, verificable, sistemático, objetivo y metódico, como se acostumbra a estudiar y por lo tanto a pensar. El renacimiento tardío fue uno de los procesos que influyó de gran manera. Las condiciones sociales y culturales estaban maduras para que aconteciera lo que se llamó el giro copernicano. El hombre y lo social influyeron de manera importante en la racionalidad de la modernidad. Las características de la ciencia en la modernidad fueron la valorización del saber racional, la creación de la técnica, la perfección de los métodos para hacer ciencia, la institucionalización de la ciencia y la distinción entre disciplinas científicas.